bienvenidas y bienvenidos a este vídeo en donde revisaremos cómo exportar una vista de revit a un formato de imagen jpg por lo tanto para eso vamos a primero seleccionar qué vista queremos exportar en este caso yo he creado una cámara esto recuerden que se puede crear en una vista de planta y acá en la opción view o vista tenemos la opción 3d view cámara o también acá arriba tenemos la opción de cámara y con eso podemos crear una vista de nuestro proyecto hacemos clic donde la posicionamos y eso después nos va a crear una vista esa vista después se va a abrir y ahí la podemos configurar en sus dimensiones ya teniendo eso yo acá voy a volver a la cámara que ya tenía lo que voy a hacer es ir a el botón file o archivo y acá vamos a buscar la opción exportar acá tenemos que bajar va a aparecer una flecha acá abajo que si como vemos simplemente el cursor encima de ella se va a empezar a desplazar así que posiciona el cursor ahí espero a que baje y luego tenemos la opción imágenes imágenes y animaciones acá tenemos la opción de exportar un recorrido en este caso es una imagen hacemos clic en imagen nos va a decir dónde queremos que se exporte la imagen acá en name ponemos en la carpeta podemos decirle change para elegir una carpeta en especial por defecto esto viene en la carpeta de documentos si yo lo quiero cambiar podemos cambiar al escritorio por ejemplo y lo guardamos luego dice el rango de exportación si está en current windows sería la vista actual yo también podría decir bueno quiero exportar varias vistas por ejemplo si le doy a selected view sheets acá yo podría elegir qué vistas quiero exportar acá yo podría tomar más de una ya en este caso voy a dejar la vista actual solamente luego acá en opciones está todo bien por ejemplo dice que se van a ocultar los planos de referencia está perfecto no quiero que aparezcan en la imagen y luego donde dice image size el tamaño de la imagen por defecto va a aparecer esta opción fit to 512 píxeles yo recomiendo que sea la segunda opción zoom to si le ponemos 100% se va a exportar la imagen completa si elegimos píxeles ahí estamos eligiendo qué tanto se va a exportar de la foto por lo tanto yo recomiendo que sea zoom to y el 100% si queremos que se exporte la imagen completa si no esta la va a cortar lo otro tiene que ver con el formato acá donde tenemos la opción formato por defecto aparece también el tipo de formato de imagen si va a ser png si va a ser jpg en este caso tenemos tres tipos de jpg un jpg que dice small es que sería el más pequeño otro que dice medium yo creo que sería los les que sería sin pérdida esa sería la calidad más alta que podríamos sacar en este caso dice para vistas con sombras y para vistas sin sombras en este caso es una vista con sombras y que voy a definir ese y luego donde dice raster image quality tiene que ver con los puntos por pixel los dpi que tiene que ver también con la calidad que va a tener esta imagen a menor dpi menor calidad también a mayor dpi mayor calidad pero también eso va en directa relación con el peso del archivo por lo tanto si le pongo 600 va a pesar un poco más pero va a tener mejor calidad y lo voy a dejar con 300 yo creo que ya 150 300 una calidad bastante buena y eso es todo le ponemos ok y eso va a empezar a exportar esta imagen como pueden ver abajo a la izquierda va a aparecer una barra de el progreso y ya está listo así que ya podríamos ir a buscar nuestra imagen acá tengo mi carpeta vamos a actualizar y ahí ya apareció la imagen que acabo de exportar como pueden ver está en una calidad bastante buena si me acercó recién ahora la imagen se ve pixelada es una imagen con bastante buena resolución y que es mucho mejor que sacar una captura de pantalla de nuestro proyecto así que de esa manera podemos exportar una imagen desde revit a un formato de foto